Hoy hablaremos de la nueva temporada de Mi Marido Tiene Más Familia. Así se llama la nueva temporada de esta producción de Juan Osorio para Televisa. Protagonizada por Daniel Arenas, Surya Vega, Diana Bracho, Rafa Inclán, Celia Pinal y un gran reparto. ¿Qué nos cuenta esta segunda temporada? Nos cuenta problemas familiares como en la primera. O sea, parejas que finalmente son parejas modernas en donde vemos a los hombres ahora tener pues papeles de alguna manera que las mujeres han desempeñado. Esto para quitar los estereotipos y las etiquetas. La historia empieza en esta segunda temporada justamente nueve meses después de aquella escena donde creímos que doña Silvia Pinal iba a morir. Pues no, no murió. Y entonces ahora nos están contando lo que sigue con estos personajes. La vida continúa y aunque algunos personajes como el de Jessica Koch, el de Jade Fraser, el de Jair ya no aparecen por cuestiones más que tienen que ver internas de la producción. Pues bueno, desafortunadamente nos perdemos de esos personajes. A mí esta segunda temporada no me sorprendió del todo. No me quedé impactado. Me parece que no tuvieron tantas sorpresas como yo las esperaba. No me pareció el primer capítulo un gran episodio. La presentación de Susana González pues es muy clara. Va a ser como la villana. Va a ser mala. Le va a hacer la vida imposible por lo visto a Zuriya Vega y a toda la familia después. Honestamente sí me decepcionó un poco. Esperaba mucho más. Esperaba más emoción. Esenas más intensas. Siguen los mismos problemas de que Diana habrá hecho. De repente no quiere tanto a Zuriya Vega. O sí la quiere pero le reclama cosas. Y ese tipo de cuestiones que son como muy repetitivas de la primera temporada. Eso sin ti. Cuestiones que se están repitiendo una vez más. Y que no nos están planteando un antes y un después de aquella primera historia. Vamos a ver cómo avanza. Es un primer capítulo. Es muy rápido para externar muchas cosas. Pero por lo pronto a mí no me encantó del todo. No me encantó el tema musical ahora de Margarita. Creo que hay cosas que mejorar. Y no es la segunda temporada que todo México esperaba. Eso también hay que comentarlo. Y veremos. Veremos cómo camina esta historia de Mi Marido Tiene Más Familia. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te sorprendió? ¿O fue como lo mismo? Como lo sentí yo. Nos vemos mañana. Mañana platicamos más del mundo de las telenovelas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!